Estudié ingeniería en sistemas computacionales aquí en el Jest. Mi experiencia en el Jest fue muy edificante, porque aquí, bueno, ni se diga, las cosas técnicas las aprendí aquí todo a programar, que fue las bases para todo. Tuve la fortuna de conseguir un trabajo en California, en Mountain View para Google, y gracias a lo que había aprendido precisamente en los primeros ocho meses en Google. Pude trabajar después en una empresa que se llama LinkedIn, después de trabajar en Alemania para Xing, que es una empresa con un giro muy parecido al que hace LinkedIn, y fue así como tomé una oferta que me hicieron en eBay. Pero en los últimos cinco años, tal vez seis, he estado haciendo desarrollo de Android. Blingua fue mi aplicación para aprender idiomas. En este momento está disponible para Android nada más, ya la pueden bajar, la pueden probar. Mi idea es mejorar Blingua para agregarle cosas que los usuarios me están pidiendo, como canciones, también se me ocurre poner más, enfocarla más hacia el aprendizaje como evaluación, algo que se llama como gamification, que es tratar de hacerlo como un juego para que el usuario se interese más en usarlo. Yo creo que a los jóvenes les diría el valor o la fuerza de una actitud positiva es también muy, muy importante y es una de las claves. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!